Un año más, llega el momento de la siembra del maíz a la localidad sevillana de Lora del Río. Este año hay restricción de agua para el riego, por eso, como en las últimas campañas, los agricultores no tienen perspectiva de obtener buenos resultados. Y este año pues lo tenemos muy negra, porque no tenemos agua, nos dan 3.000 metros, y con 3.000 metros sacamos para ponerlo de a metro por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este año, por ejemplo, esta parcela está sembrando porque tenemos trigo sembrado y entonces la comunidad nos pasa el agua de una parcela a otra. Y ese es el tema, y el maíz este año, la zona va a ser muy mal. Y aparte, un poco precio. El maíz es un cultivo que requiere muchos cuidados y es muy sensible a las condiciones meteorológicas. Además, la polinización es clave para una buena campaña. Que no haga mucho calor. Bueno, que haga calor, pero el tiempo de la polinización que esté fresquito. Porque si no, las polinizaciones se van con el aire y se queman y se quedan los trozos así en las mazorcas vacíos. Y esto por el tema de la polinización. La producción de esta zona suele ser estable. El rendimiento es de entre 12.000 y 13.000 kilos por hectárea. Pero el cultivo está perdiendo rentabilidad y si la tendencia se mantiene, corre peligro de desaparecer en Andalucía. Hace de un año y medio para atrás, el maíz que llegaba a los puertos era de una calidad sensiblemente inferior a la que nosotros producíamos. Entonces siempre teníamos un diferencial de precio con respecto al puerto. Si el precio se movía en el puerto entre 160 a 180 euros toneladas, pues nosotros estábamos entre 180 y 200. Que no quiere decir que eso llegara a una rentabilidad atractiva. De hecho, eso era un poco por cambiar el dinero. Pero realmente en los últimos tiempos está llegando maíz al puerto de una calidad bastante buena. Que compite perfectamente con el nacional. Y ya no hay esa demanda que había antes del nacional con respecto al del puerto. Entonces pues eso hace que ya esos precios que llega el internacional no sean rentables ni atractivos para los agricultores andaluces. Era rentable. Era rentable. Ya no es tan rentable el maíz. Ahora el maíz es rentable a los que temprano podemos ser pequeños agricultores de algodón. Y vamos mezclando. Porque ahora mismo el algodón es el que te da algo. Aparte esos fogones te dejan más que el maíz. Los maíces te entran de fuera y como te entran de fuera se comen de aquí. Con la falta de rentabilidad la superficie de siembra también se ve afectada. Y cada año se reduce más. Los precios y la competencia de terceros países son otros dos factores que están agravando la situación de este cultivo. El maíz desgraciadamente pues va en picado porque el maíz, aunque las materias forrajeras estén teniendo un año relativamente bueno y aceptable, el maíz sigue estando inundado a nivel mundial con el maíz brasileño sobre todo y ucraniano y los precios pues no terminan de romper. Entre las enfermedades que afectan al maíz destacan la araña roja y los hongos, cuyos efectos repercuten en la producción y no siempre se pueden controlar. Las enfermedades de plantas se están intentando de controlar, ya hay muchas que están controladas, otras no. Y la araña roja depende del año. Si es un año muy caluroso hay araña roja. Si es año fresco hay araña roja pero es más fácil de controlar. A pesar de todo esto, los agricultores como José Antonio no pierden la esperanza y buscan la forma de mejorar el cultivo y sacarle la mayor rentabilidad. Por eso tienen esta parcela de ensayo en la que se prueban cerca de 1.200 variedades diferentes de maíz para conocer cuál es la mejor. No es una siembra normal y corriente, requiere mucha atención en cuanto a la siembra porque cualquier fallo puede provocar un desastre en el campo. Pues claro, a nada que nos confundamos el campo no valdría, porque de lo que se trata es saber cuáles son las variedades mejores para el mercado. En esta parcela la siembra requiere cuidar muchos aspectos, detalles, mimo y atención. Son parcelas, nosotros vamos sembrando parcelas con un corte ahora a 7 metros. Serían 6 metros de parcela y un pasillo. Y entonces lo que hacemos de ahora en adelante es, aparte de conseguir que el cultivo esté al 100% controlado, pues conseguir una variedad buena dentro del campo. Aparte de la laboriosa siembra, la selección de semillas también es compleja, ya que se eligen a mano una a una. Todo esto para conseguir beneficios de cara al futuro. Con estas mejoras, kilos. Calidad, kilos y variedad de resistentes. El maíz está pasando una etapa bastante complicada, con muchos factores en su contra. Sin embargo, gracias a investigaciones y ensayos como los de esta parcela, se abren posibilidades para mejorar el cultivo y garantizar su permanencia en Andalucía.